Buenas, aquí os hago un unboxing, el DaVinci Resolve Space Editor, un mini teclado compacto para editar vídeo de manera más ágil, en sí es una mejora a los speed shotters, que ya tenía uno desde hace tiempo y queríamos dar un paso al siguiente nivel. ¿Cuál es una de las ventajas? Que si lo compráis ahora en su lanzamiento, regalan una licencia de DaVinci Resolve Studio, licencia válida de por vida, y vamos a ver cómo nos viene el paquete del fabricante. Yo la otra licencia que tengo de DaVinci Resolve es compartida con un compañero, que se compró una cámara, y yo le monto sus vídeos, con lo cual la licencia es de él, aunque el único que la uso soy yo. Pero bueno, cada vez me gusta más el programa, así que decidí comprar un hardware de ellos, Blackmagic muchas veces cuando compras hardware de lanzamiento, o hardware de gama alta, te lo suele regalar la licencia del software, así que está muy bien. Vale, aquí detrás, básicamente nos explica un poco la posición de las teclas principales, tiene puerto USB-C, el dispositivo es Bluetooth, es inalámbrico, el USB-C es o para conectarlo directamente, o para cargarlo. Bueno, yo creo que es uno de los productos con mejor presentación que tiene la marca. Uy, el wheel es muy suave. Vale. Aparecen teclas mecánicas. La parte de arriba es de aluminio, la parte de atrás es de plástico, es muy pesado, ¿vale? Pesa bastante, además, por cómo están los pesos, se nota que lo que tiene es una placa de plomo aquí, y otra placa de plomo aquí, o un metal contundente. ¿Qué más nos incluye? Welcome to Blackmagic. Software Install, unas pegatinillas, una nuestra Workstation, bonitos. Totalmente compatible con... Damacy Resolve Free. Y el cable USB-C, bastante generosos, como si fuera para 10 Gbps, 10 W. Entonces, da muy bien. Y nada más. Ya, guardamos la espuma. Vamos a meter la gomilla aquí. El wheel, la cuestión esta es que solo... Es decir, no es pulso. Bueno, es decir, no tiene clickies, ¿de acuerdo? Es a rueda suave. Aunque el ruedo de pulsación es un poco horrible, ¿eh? La cuestión esta es que si queremos funcionar a clip. Es decir, los distintos tipos de funcionamiento, los podemos cambiar aquí. Tenemos el jog, las fuentes originales, manejar el timeline. De aquí es el que tenemos, el control multicámara. Que queremos copiar o arrastrar, vídeo ombi para reproducir. Bueno, en general el dispositivo está muy bien. Os pondré en la caja de abajo un vídeo de un tutorial explicando todos los botones, cómo funcionan, qué combinaciones de teclas, etc. ¿Vale? ¡Vale! 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 ¡Vale!